¿Pero qué pasó? ¿Dónde está Doña Leti? ¿La secuestraron? ¿Pasó mejor vida? Quédense hasta el final del video para no perderse todo el chime completo. Yo soy Luis Ramundo y esto es Viral. Hace un par de semanas, el nombre de Doña Leti comenzó a sonar por todos lados. Esto se debe a que principalmente se viralizó un video en redes sociales. Sin embargo, este golpe de fama no hizo más que ir en aumento cuando comenzaron los rumores acerca de su prematura muerte. Aunque más temprano que tarde, la noticia fue desventida. Y por desgracia, la realidad de su situación resultó ser mucho peor. Pues la influencer de 62 años se encontraba secuestrada por un hombre que la hizo viral. Dejá de ponerte la situación. Doña Leti es una influencer mexicana de 62 años que se hizo viral en TikTok por quejarse de su situación económica. La señora hacía video junto al youtuber Jaime Toral, quien supuestamente se había convertido en su supuesto protector al ayudarla con víveres y comida. En cuanto a este supuesto benefactor, hay mucho que decir. Jaime Toral es famoso por hacer contenido en el que ayudaba a personas de escasos recursos. De hecho, así como conoció a Doña Leti. Y lo impresionante es que el youtuber cuenta con más de 815 mil suscriptores en YouTube, gracias a sus labores alturistas. Lo que encontrarán en su canal son videos en lo que muestra casos impactantes de olvido. En adultos mayores, personas con enfermedades extrañas o graves, personas con discapacidad y algunos otros más. Pese a que su canal comenzó exponiendo casos de tanto yuca a Veracruz, conforme su contenido fue creciendo, viajó a otros sitios en México para ayudar a la gente. Lo que mostraba principalmente era el apoyo médico y económico que se daba a las personas que exhibía en sus redes sociales. Sin embargo, Jaime Toral daba el seguimiento a casos muy especiales y a que llamaba la atención en redes sociales, tal es el caso como el de Doña Leti o Doña Tomasa. Y la verdad es un poco indignante que gracias a sus buenas y desinteresadas acciones, no nos hayamos podido dar cuenta de lo desequilibrado que está este sujeto. Por ejemplo, vamos a trasladarnos al pasado. Verán, cuando su canal comenzó a tener mayor viralización, sostenía una relación con Lupita Flores, relación que terminó en el año 2022. Fue entonces que Lupita detalló la relación con Jaime Total era enfermiza y que hubo maltrato físico y psicológico por parte del youtuber. Ahora volvamos con el caso de Doña Leti. Y como para este punto ya podrás imaginar, lo que al parecer era una historia de caridad, tomó un giro inesperado. Cuando se viralizó la noticia de que Doña Leti fue rescatada en Tantoyuca, Veracruz, después de escapar del lugar de donde estaba, según relató, se encontró secuestrada por el monstruo que la catapultó a la fama en Facebook y TikTok. Y como siempre, acaba el contexto. El rescate de Doña Leti se llevó a cabo después de que llegara a la casa de un vecino en la calle Osuna, en la colonia de Morelos. Fue una presencia de este hombre que Doña Leti explicó que Jaime Total la había tenido privada de su libertad. El vecino de inmediato llamó a las autoridades, quien enviaron elementos de la Guardia Nacional, policía estatal y municipal, para ayudar a Doña Leti. De hecho, el medio local, la voz de Tantoyuca, captó el momento en que Doña Leti salía de la propiedad y subían a la patrulla para darle asistencia. De acuerdo con el testimonio del influencer, el hombre despiadado, cuya fama la condenaba como un héroe, la tenía amenazada y la obligó a permanecer en su hogar desde hace dos años. Cabe me enseñar que Leticia Gómez, nombre real del influencer de 62 años, tiene problemas de movilidad por enfermedades crónicas que la quejan. Todavía no se ha confirmado la responsabilidad de Jaime Total. Sin embargo, los internautas ya sospechan esta teoría. Pues mientras algunos creen que esto es real, otros aseguran que es falsa. Hasta el momento, Jaime no ha emitido ninguna declaración y tampoco existe una confirmación si el youtuber está siendo investigado por las autoridades. Con esto, queda claro que la obsesión por la fama y la búsqueda de contenido atractivo podría ser indicativo de un trastorno mental subyacente. De hecho, podríamos especular que Jaime Total podría estar liando con un trastorno de personalidad narcisista, caracterizado por una necesidad extrema de ser visto como un salvador. Este trastorno podría haber distorsionado la percepción de la realidad, llevándolo a creer que la lástima a través de los internautas hacia la situación económica de Doña Leti podía obtener una fuerte infinita de entretenimiento. Además, el hecho de que hasta ahora no exista ninguna declaración por su parte demuestra su incapacidad para comprender las consecuencias de sus acciones en lo que podría ser un reflejo de una desconexión emocional, un rasgo común en las personas con este tipo de trastornos. Ahora bien, podríamos decir que los motivos detrás del secuestro de Jaime podrían ser más complejos de lo que aparecen. En primer lugar, la búsqueda de atención y validación en un mundo digital, donde la fama efímera puede ser tan atractiva como el mismo contenido que crea. En segundo lugar, la idea de que su contenido podría ser historia en la plataforma, convirtiéndolo en un ícono del entretenimiento. Podríamos decir que Jaime estaba convencido de que al final, la historia de Doña Leti podría ser contada de una manera en la que convertiría en una figura de culto en las redes sociales. Sin embargo, la realidad es que no estaba pensando en Doña Leti como una persona, sino como un medio para alcanzar su fin. Esta indiferencia por la humanidad de su víctima es un reflejo de la desconexión emocional que a menudo acompaña a quienes padecen estos trastornos de personalidad. En su mente, el secuestro era un sacrificio necesario en su camino hacia la fama. Y si te preguntas cuáles serán las consecuencias, podríamos especular un poco. Verán, en México, el secuestro es considerado como un delito grave y se castiga con penas de prisión de 40 a 80 años, por lo que el youtuber enfrentaría cargos por privación ilegal de la libertad, abuso y explotación de una persona vulnerable. Dado que la víctima es una anciana, los cargos podrían ser aún más severos para proteger a los adultos mayores contra el abuso. En cuanto a Doña Leti, además de sufrir un trauma psicológico severo, también podría tener derecho a una compensación económica por parte de su captor. Ya que en México, las víctimas de delitos violentos tienen acceso a un fondo de apoyo que cubre gastos médicos y psicológicos. La familia de la víctima también podría demandar al secuestrador por daños y prejuicios. Así que bueno amigos, gracias por acompañarme en este episodio mediático. Espero que hayan disfrutado de su dosis de chisme diarios. Recuerde que mi trabajo es mantenerlo informado. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse al canal para no perderse las mejores actualizaciones. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndole contenido de calidad. Déjame tus comentarios y chisme favoritos abajo. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima polémica! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!